Capítulo 6 ¿El nuevo discípulo supera al maestro? Joven maestro Yang, por favor acéptelo, dijo la quinta emperatriz con sinceridad. Yang Kai tomó la caja y la abrió lentamente. Una luz de fuego se disparó hacia el cielo desde la caja, acompañada por el sonido del canto del dragón, arrogante y dominante. La llama se condensa en forma de dragón de fuego en el aire, y el dragón arrogante y majestuoso emerge vigorosamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el cuerpo del dragón de fuego temblara en el aire, como si hubiera sentido algún tipo de miedo monstruoso, rodó hacia la caja y se convirtió en una bola roja en llamas. Esta escena hizo que Luo Huang y otros se sorprendieran. ¿Cuándo habló Dragonfire Ball con tanta facilidad? Aquellos que están familiarizados con Dragonfire Ball saben que Dragonfire Ball es la esencia de un dragón de fuego en la antigüedad. Contiene la impaciencia y la arrogancia del dragón de fuego. Aunque es el tesoro de la dinastía Qianlong, incluso los ancestros del emperador de la dinastía y los actuales gobernantes de la dinastía los tratan con mucha cortesía. Por lo general, cuando se lanza Dragonfire Ball, definitivamente será persuadido, pero esta vez es inesperado. Los invitados no sabían que el dragón antiguo se ocultó al reconocer como ancestro a Yang Kai que por unos momentos había encendido su aura de dragón de mayor jerarquía. Los invitados se quedaron estupefactos. Si el dragón se ocultaba si se lo daban al rubio lo podían pasar, pero que se ocultaran y bien viera al maestro Yang es otra historia. Incluso Dragonfire Ball, que es demasiado asombroso, lo respeta y tiene miedo de chocar con él directamente. El corazón de la quinta emperatriz suspiró y se quedó atónita frente a la bola de fuego del dragón que hacía sus flamas menos calurosas. Lin Injun y Sao San miraron a la quinta emperatriz con asombro. Inesperadamente, la quinta emperatriz en realidad entregó el Dragonfire Orb. El coraje reprimente no es ordinario. Ya sabes, las llamas de Dragonfire Ball pueden ayudar a los practicantes inmortales a condensar el fuego del núcleo dorado y a producir cultivadores con núcleo dorado en masa. Nota de autor creo que lo cambiare el nombre de elemento verdadero a núcleo dorado es más llamativo jeje. Este tipo de habilidad es suficiente para hacer que cualquier poder sea codicioso, de lo contrario, Lin Injun no intentaría prestar el Dragonfire Orb. Bai Butchen mostró sus ojos como se esperaba. Podía entender los pensamientos de Luo Huang, porque también le dio como regalo a Naruto el jade inmortal de defecto de espada más precioso de la secta inmortal de las 10.000 espadas. Ni la cuenta de fuego del dragón ni el jade inmortal del defecto de la espada se pueden comparar con los tesoros de Naruto. Siempre que ganes el favor del maestro Yang puedes decir que estás más cerca de Naruto. ¿Eh? Esta en verdad es una fuente de dragón, aunque reprimente es demasiado débil y sucio para considerarse de un verdadero dragón, pero tal vez le ayude a Naruto para pasar si llega a tener una dificultad. Yang Kai tomó la pequeña cuenta de fuego del dragón, miró a la quinta emperatriz y sonrió, es algo interesante. Me alegro de que el maestro Yang lo aprecie, dijo la quinta emperatriz. Yang Kai asintió y le dijo al dragón de la fuente, déjame ver el nivel que en tu mejor momento llegaste a tener. Llamada. Una llama se elevó de la bola de fuego del dragón, se llegó a extender mil pies, la luz del fuego era suave y se portaba demasiado bien. Bueno, es realmente vergonzoso, un dragón que se cree un dragón antiguo por tener solo mil pies de altura, pero en este mundo no sabía a los cuántos metros se le llegaba a considerar la jerarquía ya le preguntaría después a la carpa del patio. Aunque si bien no es un linaje divino como el suyo, será más conveniente que Naruto logre pulir su línea de sangre como él lo hizo en su momento. Yang Kai sonrió con satisfacción. Esto es más útil que ir a buscar una fuente o aprender la técnica del rubio para tener clones y así sacarle a uno de mis clones la fuente dragón. Entonces lo aceptaré, gracias. Todos sonrieron amargamente. La legendaria píldora de dragón que antes era conocida como el guardián de la dinastía ahora, el maestro Yang lo trataba como una fuente de un dragón, los invitados no sabían si reír o llorar después de todo jamás pensaron que era algo más valioso que un simple rastro del alma del dragón, el defecto de la bola de fuego del dragón se usaba para volver a uno mitad dragón, según lo que indicó el maestro Yang la fuente era débil, pero ante ellos era un nivel inmortal. Si otras personas lo saben, me temo que tratara a todos de la dinastía como locos por tener algo tan valioso que nunca lo usaron. Pero cuando piensan quién es el maestro Yang se sienten con un terrible miedo, pero recuerdan que es un amigo del experto y se sienten aliviados, estos tesoros para personas como el maestro Yang es sumamente reconocido, se preguntaban qué opinaría el rubio. Señor Yang, regresaremos y le visitaremos a Lord Naruto en otro momento, digamos adiós primero. Todos se levantaron y se fueron. Yang cae y susurro. Tan solo no quería quedarme solito, eso es mucho pedir, Naruto está tratando a la chica nueva, y a mí me dejo tirado como basura, si que cambian rápido los hombres. En otra dimensión sin tiempo ni espacio un joven peli azul estornudo. Salud Yang Kai, pensé que a los grandes cultivadores no le daban enfermedades, dijo cortésmente un joven peli negro con cabello largo. Gracias Heuchang, no es una enfermad, con mi físico es imposible, pero tengo ganas de decirle a un yo pasado hipócrita, respondió con amargura Yang Kai. Bueno Yang Kai, con tu técnica rara de siluetas nunca se sabe, por cierto, regresando a la conversación de hace un momento fue tal como pensaste, hubo una silueta que no murió, según lo que me dijiste trate de buscar información de tu pelea con el pseudo creador Mo, pregunte a nuestros hermanos y solo uno tuvo una idea de lo que pasó, dijo apresuradamente Heuchang. Nota de autor, Heuchang es de la historia de, el villano del destino, fin de la nota de autor. Según lo que logró ver la esposa de Joansun, al momento de que el enemigo de Soujuan logró escapar, ocasionó que muchos errores multiversales aparecieran, solo uno de esos errores tuvo una solución rápida la cual fue la derrota de su enemigo a manos de las tres estrellas emergentes, los cuales fueron nuestros tres hermanos más menores, Mu Chen del universo llamado The Great Ruler, Lindon del universo llamado Martial Universe y Xiao Yan de universo menor que se llama Batye Trouk de, Heavens, Heuchang ya te dije que no somos menores porque sigues llamándonos así después de un tiempo ya hasta nuestro cultivo llegó casi a su nivel de vosotros, podemos perdonar que el abuelo Jansen nos trate como niños aún, pero vosotros dos, ya maduren. Gritaron Mu Chen barra diagonal Lindon barra diagonal Xiao Yan en conjunto, muy enojados y hartos que la mayoría de los cultivadores en esta zona neutral del límite de los multiversos los tratase como niños. Sigo pensando que mejor sería que trajéramos los teléfonos a nuestras reuniones, después de todo se agilizaría todo el papeleo y discusión de cada reunión, dijo con sinceridad Lee Singel. Pequeña nota de autor Lee Singel es de la historia de vendo teléfonos inmortales, fin de nota de autor. Taz pendejo, Taz bien pendejo, dijeron enojados todos los cultivadores aparte de los ya mencionados en el lugar. Los cultivadores presentes estaban muy enojados, recordaban vívidamente como en una línea temporal alternativa probaron que pasaría si las reuniones se llevaran a cabo por medio de los celulares, se asustaron al ver a cada uno de ellos en los huesos a los pocos 100 años, lo que vieron aparte de ello les aterró, vieron como cada harem de cara respectivo cultivador se los llevaban con una sonrisa boba, notaron con indignación como a cada uno de ellos les caía una pequeña lágrima de sus ojos. Incluso ahora Lee Singel recordó como fue esa visión, se lamentaba por no medir a tiempo sus palabras. Los cultivadores en la habitación lo veían con ganas de dejarlo en cuidos intensivos. Yang Kai sigilosamente mandó un mensaje privado a la mayoría de todos los cultivadores. Ese día Lee Singel solo pudo rogar por misericordia. A la vista de los demás cultivadores veían como al menor Lee Singel le aplicaban el peor de los castigos celestiales. Cuidadosamente Yang Kai junto con Heu Changch abrían el tejido del multiverso cuidadosamente. Lee Singel grito y grito y nadie fue en su rescate, ni siquiera el mayor Jansen que no quería ni mirar a ese portal que abrieron sus exdiscípulos. Lee Singel miró con ojos de gatito a mayor Jansen pero ni sentimientos tuvo para voltearle a verle. De vuelta con nuestro rubio favorito. Tan pronto como Naruto salió de la habitación donde estaba tratando a la joven Peli Rosa, Yang Kai lo miro fruncieron ligeramente el ceño. Naruto se miró a cada lado de su cuerpo para ver si se trajo una ropa de la joven, pero al no ver nada se tranquilizó no quería ser conocido como su viejo maestro después de todo. Yang Kai solo pudo decir, Cuídate no quiero ser tío tan pronto. En el cielo. Los rayos de luz patrullaban los alrededores, muy rápido, llegando directamente al patio. No hace falta decir que la idea que llegó a la mente del rubio fue molesta. Naruto salió junto a Yang Kai quería entrenar y comprobar que tan fuerte se había vuelto y que tanto control tenía al luchar, la mejor opción era pelear en contra de Yang Kai si bien estaban a punto de tomar vuelo, pero se paró frente a ellos un taoísta regordete y dijo con una sonrisa, ¿Los mortales viven lejos para estar juntos? La expresión del taoísta era algo tranquila al principio, pero luego mostró una expresión de asombro y luego vino el miedo, se inclinó y dijo tratando de pronunciar palabra, He visto a los mayores. Su corazón era extremadamente inestable, las personas que insultó en realidad eran inmortales. Otras personas alrededor también notaron a los recién llegados y por un tiempo saludaron respetuosamente. Yang Kai y Naruto tenían flequillos tapándoles los ojos, El sonido del grito de la persona que insinuó que eran pareja a lo dejos les dejó con mejor ánimo, el ambiente ahora era extremadamente cómodo y apenas podía considerar dejar con vida a aquel hombre. Ni Naruto y ni Yang Kai soportaran la idea de ser pareja de un hombre. Yang Kai recordaba como hace unos momentos mientras él sostenía los brazos del hombre de atrás en la primera ronda y Naruto le golpeaba controlando su fuerza, el hombre quedó inconsciente casi yendo al otro mundo, Naruto le curió y le hizo regresar en sí, luego cuando el hombre despertó y quiso escarpar, esta vez Naruto le atrapó las manos y el golpeó y para finalizar la segunda ronda podían ver como el hombre estaba tan herido que ni sus padres le reconocerían. Alguien más quiere invadir nuestro territorio dijeron al unísono Naruto y Yang Kai, los cultivadores al ver como no ven el cultivo de las personas y como dejaron al pobre cultivador abandonado por la suerte, respondieron con calma, no sabíamos, les dejamos perdónenos por nuestras faltas, gracias, prosu misericordia señores, todos salieron corriendo y algunos volando como el alma que lleva el diablo, se fueron uno tras otro, el clon de Naruto que dejó a cargo de cuidar a la nueva chica estaba de muy buen humor, solo porque la casa ya no estaba tan sola finalmente es un poco más acogedor, durante tantos años, estar solo conducirá inevitablemente a la soledad, aunque él era un clon que acaba de nacer, su vida era la vida del cuerpo principal, aunque muchos invitados fueron bienvenidos hace algún tiempo, después de todo, solo eran invitados y con el nuevo amigo que es Yang Kai, estrictamente hablando, fue muy buena su compañía, ahora el cuerpo principal no estaría tan solo en el mundo, solo hoy, el patio finalmente ha dado paso a su segundo propietario, y a una hermosa anfitriona, aunque el clon de Naruto se fija en apariencia, no quiere que la esposa del cuerpo principal resulte ser fea, en la vida anterior, el cuerpo principal no se interesaba profundamente en el romance, además que el amor no es lejano para él, en este momento, el clon de Naruto le estaba presentando a Daji el diseño del patio, como esperaba el clon del rubio, la cara bonita de Daji mostró gradualmente conmoción, se siente un poco orgulloso, las cosas aquí son entregadas al cuerpo principal por el sistema, aunque el sistema está un poco marcado, la calidad de las cosas entregadas es muy convincente, además, muchas decoraciones y muebles también están al estilo de vidas anteriores, ningún lugar tiene comparación con su propia casa de lujo aquí, sabes, incluso esos cultivadores se sorprenderán cuando llegan aquí, esta ola de alarde de riqueza tuvo mucho éxito, el siguiente paso es presentar a los miembros de la familia, el clon de Naruto señaló al gran perro negro y dijo, ese gran perro negro se llama Kemeru y es también un cultivador, Kemeru solo le saludo y meneo la cola hacia Daji, el rostro de Kemeru estaba orgulloso de ser reconocido por Naruto, Daji también saludó amistosamente a Kemeru, el siguiente es otro miembro que también es el administrador de la casa del patio, el clon de Naruto llamó deliberadamente a Niji, Niji, ven, Daji vivirá aquí en el futuro, recuerda ser obediente, ¿lo sabes? Niji hizo una reverencia muy caballerosa, Niji ha visto a la concubina, por favor salude a la concubina, la pequeña boca de Daji estaba ligeramente abierta, sus ojos estaban un poco apagados y dijo sorprendida, ¿es un espíritu? Algo así, es una especie de alta tecnología, también es un cultivador, si tiene algo que hacer en el futuro, dígale a Niji que lo haga y le irá bien, dijo el clon de Naruto, Daji obviamente no escuchó la explicación del clon de Naruto, había visto demasiadas cosas extraordinarias aquí y podría haber tesoros apilados en cualquier rincón que fueran comparables a los artefactos de los cultivadores, sería una tontería pensar en Naruto era un mortal solo por no ver su cultivación, me temo que incluso el palacio de los cultivadores no se puede comparar con este lugar, no es de extrañar que esos cultivadores complazcan al rubio de todas las formas posibles, resulta que el rubio es un experto, la persona que siempre había querido devolverle su gratitud era en realidad un gran hombre y el corazón de Daji se volvió extremadamente complicado, estaba pensando en casarse con Naruto después de transformarse, tener hijos para él y bendecir su vida, ahora, ¿Naruto le puede ver a ella misma? Daji preguntó nerviosamente, Maestro Naruto, ¿Puedo realmente vivir aquí? Por supuesto, puedes vivir con facilidad y tratar esto como tu propia casa, dijo el clon de Naruto con una sonrisa marca registrada, Gracias señor Naruto, definitivamente le serviré bien, Daji dejó escapar un largo suspiro de alivio, Decidí que, dado que no tenía la capacidad de devolver mi gratitud, usaría otros métodos para pagarle, y no dudaría en ser de utilidad al hombre que la salvo, no es servir, nos tratamos como iguales, Contesto casualmente el clon de Naruto, aunque Daji estaba muy feliz cuando la convenció de que se sirviera a sí misma, el clon de Naruto todavía sintió que era necesario corregir su forma de pensar, Joven maestro Naruto, me salvaste la vida y estás dispuesto a acogerme, Debo ser una vaca y un caballo a cambio, Cómo me da vergüenza ser igual a ti, Daji miró a Naruto con lágrimas y se mordió el labio, ¿Podrías ser tú? ¿Quieres alejarme? También añadió una frase en su corazón, Puede que hayas olvidado al pequeño zorro que salvaste al principio, pero yo no me atrevo a olvidarlo, Contando este tiempo, Naruto le ha salvado dos vidas, Y ahora todavía está dispuesto a acogerla, Lo que equivale a dejarla evitar la persecución de todos, Lo que equivale a salvarle la vida de nuevo, Tanta bondad, Esta vida no estará clara, El clon de Naruto estaba a punto de llorar cuando vio el desacuerdo de Daji, Y solo pudo decir impotente, ¿Te equivocas? Prefiero que vivas aquí no como sirvienta ni esclava, Sino como una chica que vive como cultivador o mortal, Por cierto, ¿Puedes jugar al ajedrez? Preguntó Naruto de repente, Es un poco aburrirlo jugar solo con clones, Hay muy pocas actividades de entretenimiento aquí, Y jugar al ajedrez puede considerarse un placer poco común para el cuerpo principal del rubio, Tendré que enseñar a la nueva anfitriona a jugar, Normalmente juego al ajedrez con Niji, Pero Niji es solo un robot, No se siente como jugar al ajedrez con él, Es como jugar un solo jugador, Al igual que con sus clones, No es divertido jugar al ajedrez como jugar con una persona real, No se como, Daji estaba un poco avergonzado, No importa, Puedo enseñarte, El clon de Naruto sonrió levemente, Inmediatamente sacó el tablero de ajedrez y jugaron unos contra otros en la mesa de piedra del patio interior, Niji, Ve y exprime dos vasos de jugo de naranja, Ordenó el clon de Naruto, A la nueva huésped definitivamente le encantara beber jugo, El clon de Naruto y Daji se sentaron uno frente al otro, El clon de Naruto sostuvo el personaje negro y Daji sostuvo el personaje blanco, Tamborileo, El clon de Naruto tomó la iniciativa en el asentamiento, Tan pronto como la pieza de ajedrez cayó sobre el tablero, La expresión de Daji se sorprendió abruptamente y todo lo que tenía delante cambió en consecuencia, En sus ojos, El tablero de ajedrez frente a ella se acercó rápidamente, El entorno circundante desapareció y solo quedó blanco y negro en el mundo, El entretejido continuo de los dos colores está replmente lleno del encanto de la carretera, Esta es, La forma del yin y el yang, El corazón de Daji se sacudió salvajemente y el camino del yin y el yang casi la dejó sin aliento, Haciendo que cada gota de su vida fuera extremadamente difícil, Pronto, Ella estaba sudando profusamente y ni siquiera tenía fuerzas para calmarse, Aunque ha perdido su cultivo, Se ha cultivado durante mil años y su reino todavía está allí, Sin embargo, Su camino es casi nada frente a Naruto, ¿Dónde está el ajedrez? Esto claramente es el Tao. Parece que realmente no puedes jugar al ajedrez, suspiró el clon de, Pensó que Daji era simplemente humilde, pero no creía que fuera cierto, Te voy a enseñar, puedes poner al alfin aquí, para que oprima mi posición, avanzando, atacando, Retrocediendo y defendiendo, y el siguiente paso, lo que puede hacer Sanspat es caer en esta posición, Tú puedes. El clon de Naruto le explicó a Daji al mismo tiempo y trabajó duro. Daji escuchó con atención, Frente a ella, el mundo blanco y negro está enredado constantemente. Estoy yo en ti y tú en mí, Como el camino del cambio entre el cielo y la tierra. Hay muchas formas de cambiar, pero hay rastros a seguir. Muchos lugares hacen que Daji se abra de repente, así que, esto, esa es la verdad. No es de extrañar que no pueda resistir la catástrofe cuando me transformo en forma. Resulta que mi propio camino está mal. El corazón de Daji está extremadamente emocionado y conmovido. El maestro Naruto tiene muy buenas intenciones. Debe ver que no pude sobrevivir a la catástrofe. Entonces aproveché la oportunidad para predicarme, obviamente quería mencionarme. Justo después de escuchar la explicación, su reino no podía dejar de elevarse, una vez que la herida en su cuerpo sanó, sintió que pronto podría volver a la cima o incluso mejor que antes. La boca del clon de Naruto estaba seca y Niji se acercó con dos vasos de jugo de naranja. Bebe jugo primero, te encantará. Daji sintió, todavía un poco confundido en sus ojos. El clon de Naruto ha hablado con mucho cuidado, pero los grandes principios son demasiado profundos y todavía se siente oscura en muchos lugares, está claramente frente a sus ojos, pero hay una nube de niebla que le impide ver la esencia. Oye, mi propia comprensión es realmente mala. Daji estaba un poco avergonzado de las enseñanzas del clon de Naruto. Ella fijó sus ojos en el jugo de naranja frente a ella. En la taza de cristal transparente, el jugo naranja refleja el brillo brillante del sol, y esta taza parece haber sido helada, y el exterior está cubierto con pequeñas gotas de agua, lo que le da a la gente una sensación de frescor con solo mirar. ¿Es jugo de naranja? Las naranjas en realidad puede volverse así. Daji no podía soportar beber. El jugo es obviamente algo raro en el mundo de Shuxian, excepto por el agua y el vino, no hay otras bebidas en el mundo de Shuxian. Además, hay una pajita insertada en la taza. Ella nunca había visto algo así, pero adivinó su utilidad en un instante. ¡Tan increíble! El clon de Naruto, habrá sorpresas en todas partes. Después de mirar a su alrededor, tomó la taza, mordió la pajita con la boca y la chupó un poco. ¡Wooosh! El jugo de naranja frío se precipitó en su boca a lo largo de la pajita al instante, golpeando su garganta. ¡Cortejar! ¡Muy cómodo! Sin duda, el jugo de naranja liberará perfectamente el sabor de la naranja. Tan pronto como entra en la boca, el sabor dulce único de la naranja estalla en la boca, y todas las papilas gustativas en la boca se excitan instantáneamente. El jugo cubrió su lengua y el toque frío hizo que Daji temblara levemente, y el espíritu que se había agotado por jugar al ajedrez instantáneamente recuperó la plenitud. Obviamente todas son naranjas, pero beber jugo de naranja obviamente es más refrescante. No es necesario masticar y tragar directamente. Este tipo de placer no es imaginable al comer naranja. ¡Gudón! El jugo de sandía fluye por la garganta, como el néctar de una larga sequía, nutre todos los vasos sanguíneos de su garganta y casi la hace gemir. El dulce jugo pasó por todos los rincones del cuerpo y luego cayó al estómago, como si le lavara el alma nuevamente. Daji no pudo evitar cerrar los ojos, experimentando cuidadosamente este sentimiento. En este momento, sintió que las células de todo su cuerpo temblaban de emoción. Tan delicioso. Es tan divertido. He vivido mil años y por primera vez siento que la vida es tan hermosa. Además del sabor, el aura del jugo de naranja ya fluyó por sus extremidades y cuerpos esqueléticos, moviéndose en cada rincón de su cuerpo. El poder espiritual originalmente agotado en el cuerpo también comenzó a recuperarse poco a poco. Esto definitivamente es una fruta de inmortales en el cielo. Daji miró al clon de Naruto en secreto, sus hermosos ojos estaban llenos de tacto, el joven maestro Naruto es tan amable con ella misma, incluso este tipo de cosas está dispuesto a compartir con ella. Quería probar ese precioso jugo de naranja poco a poco, pero el jugo de sandía era tan delicioso que no podía evitarlo. Quejándose. Su boca estaba chupando y el jugo de naranja entró en su cuerpo a lo largo de la boca. Este sentimiento era tan bueno que no podía detenerlo. Cuando se recuperó, un vaso de jugo de naranja había tocado fondo. Las mejillas de Daji se sonrojaron levemente y dijo tímidamente, lo siento, este jugo de naranja es tan delicioso, no puedo evitarlo. El clon de Naruto se rió y dijo, jajaja, te gusta. Al día siguiente, el cielo estaba brillante. El clon de Naruto se levantó temprano para prepararle la medicina a Daji. Cuando abrió la puerta del patio, se sorprendió un poco, mirando sorprendido al erudito sentado en una gran roca frente a la puerta. Hoy era diferente a la última vez, ni siquiera usaba sus zapatos, tenía tierra y hierba en los pies, caminaba descalzo por observación visual. Los pensamientos de Meng Hunliang volaban, sus ojos estaban perezosos y no sabía lo que estaba pensando. Cuando vio a Naruto, volvió a sus sentidos y dijo respetuosamente, adore al mayor. ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto frunció el ceño ligeramente y preguntó un poco disgustado. Este tipo estaba delirando, y cuando apareció en su puerta tan temprano en la mañana, reclmente asustó a Naruto. Xiaosenk se sintió atraído por este pareado en tu puerta, pero se sintió reclmente ofendido por molestar a Naruto. Men Hunliang se inclinó respetuosamente ante el clon de Naruto. Nota de autor no saben que lo que ven ellos es un clon de Naruto. Olvídalo, no puedo enojarme con un nerd. El clon de Naruto dijo impotente, olvídalo, ¿qué estás haciendo aquí? Men Hunliang dijo, desde ese día, Xiaosenk ha seguido las enseñanzas del mayor, observando la esencia de todo, independientemente de las hormigas en el suelo, la vida de una persona o incluso la alternancia del sol, la luna y las estrellas. Hay muchos cambios misteriosos. Pero todavía hay un problema que es inexplicable, así que vine al mayor Naruto para pedirle consejo. Este tipo es más leal, a sus enseñanzas, ¿no se convertirá en filósofo? ¿Cuál es el problema? El clon de Naruto quería despedirlo rápidamente. Men Hunliang miró el pareado, tan piadoso como un peregrinaje, el mayor Naruto ya me ha dicho la respuesta, y la entiendo. ¿Lo tienes de nuevo? El clon de Naruto puso los ojos en blanco. El circuito cerebral de este tipo es realmente diferente al de la gente normal. Men Hunliang dijo con modestia, tengo algo de vez en cuando, pero afortunadamente me di cuenta de algo del pelaje del mayor Naruto. Depende de ti. Naruto cerró la puerta, sin ver ni preocuparse. Este nerd es tan poco confiable que debe mantenerse alejado. Men Hunliang continuó sentado en la gran roca, mirando fijamente el pareado. Su cuerpo en realidad se veía un poco vago en las nubes. Durante el último mes, ha visto demasiados nacimientos, vejez, enfermedades y muertes. Ya sean plantas, animales o humanos, ha observado cuidadosamente y ha sentido profundamente, pero tiene cada vez más preguntas e incluso comenzó a cuestionar sus propias ideas. ¿Pueden los mortales vivir para siempre? Al venir esta vez, lo que originalmente quería preguntar era el camino de la longevidad. Sin embargo, cuando vio el pareado en la puerta de Naruto, dejó de avanzar como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Vine del mundo de los mortales y vine aquí para encontrar longevidad. ¿No soy solo yo? Un experto es un experto, y es muy probable que haga esta pregunta incluso si llego temprano, por lo que escribí la respuesta frente a la puerta temprano, esperando mi llegada. Las diez simples palabras contenían un entorno empresarial a largo plazo, que, como una iluminación divina, despertó a Men Hunliang. Se sentó desde temprano en la mañana hasta el mediodía. Cuando el sol abrasador estaba en el cielo, todavía no se movía, su mirada fija en el pareado, a veces perspicaz y a veces somnoliento. Los delgados y largos vestidos le colgaban a ambos lados y, de vez en cuando, pasaba una brisa que tiraba las cintas de su cabello. Por la tarde, Naruto y Yang Kai corrían contra el viento y hacia la cima de la montaña apresuradamente. Se quedaron despiertos toda la noche peleando. Cuando, Yang Kai se sorprendió como mejor o tanto el rubio quería preguntarle si por casualidad pensó en una forma nueva de cultivar, incluso le obligó a sacar su forma dragón para enfrentarlo, pero sospechaba que al igual que él en el límite esteral Naruto era un gran emperador elegido por el Dao del mundo. En este momento, la expresión de los dos hijos de la suerte cambió repentinamente y dijo con una voz condensada, hay un monstruo frente a ti. El rostro de Naruto también se hundió si bien estuvo peleando con Yang Kai toda la noche esperaba que nadie les atracara por la espalda kunado estén débiles. Parece ser de un rey demonio. Exclamó Yang Kai, si tan solo tuviese aún la forma demoníaca les arruinaría la diversión. El rey demonio es equivalente al reino santo de los seres humanos. No era nada para ellos en buenas condiciones, pero ahora que están heridos y su cultivo esté débil, vomitaría sangre para salir vencedores. Al mismo tiempo, dos reyes demonios habían llegado a la ladera de la montaña, uno contra la cabeza del toro y el otro mirando fijamente la cabeza del lobo, mirando hacia el patio no muy lejos. El demonio coyote olisqueó, con los colmillos expuestos en la comisura de la boca, y dijo sorprendido, sí, es el olor de ese zorro celestial de nueve colas, aquí mismo. Arriba, la urna del monstruo toro se rió airadamente y dijo, jajaja, el rey es reprimente un sabio. El zorro celestial de nueve colas que avanzó directamente a la forma humana fue el zorro de nueve colas. No hay necesidad de buscar por toda la montaña. Puedes encontrarlo siguiendo el olor. Inesperadamente, este zorro reprimente se atrevió a transformarse. Lo buscamos por todo el mundo, y estábamos tan familiarizados con su sabor. Un destello feroz brilló en los ojos del demonio lobo. Sí, si ella no se transforma, ¿cómo podemos atrevernos a atraparlo de nuevo? El demonio toro asintió, con un rastro de miedo en los ojos del toro. El zorro celestial de nueve colas es tan poderoso que todavía tiene algunos temores persistentes cuando piensa en él. En ese entonces, su rey se enamoró de un zorro demonio de seis colas y quiso capturarlo y convertirse en un compañero demonio. Pero el zorro lo hirió y escapó. Inesperadamente, no sé por qué, cuando reapareció el zorro, no solo se curó su herida, sino que su nivel de cultivo se disparó. A partir de entonces, estaba aún más fuera de control, y en solo unos años se había convertido en un zorro celestial de nueve colas, e incluso el rey tuvo que evitar sus bordes afilados. Sin embargo, en realidad eligió transformarse ahora. Debe atraparla cuando esté más débil. El toro demonio preguntó, ya que lo hemos encontrado, ¿queremos informar al jefe? ¿Informar qué? El tiempo no me espera, el zorro celestial de nueve colas está naturalmente alerta. Sería difícil aprovechar esta oportunidad si la perdiera. Además, acababa de pasar por la catástrofe y no tenía la más mínima base de cultivo. Queríamos capturarla sin ningún esfuerzo. El demonio lobo se burló una y otra vez. El demonio toro estaba un poco emocionado y dijo emocionado, sí, una vez que atrapemos al zorro celestial de nueve colas, el rey definitivamente nos elogiará enormemente. El demonio lobo sonrió secretamente en su corazón. ¿Por qué debería entregarse al rey el zorro celestial de nueve colas? ¿Puede la gran recompensa ser más alta que el propio zorro celestial de nueve colas? La píldora interior de una bestia monstruo transformadora es un gran tónico. Una vez que se ingiere, ¿le tengo miedo al rey? Inmediatamente, caminaron hacia el patio. A medida que entramos, el contorno del patio se volvió gradualmente claro, simple y atmosférico. El espíritu aquí es impresionante, las montañas y las aguas cristalinas son hermosas, el zorro celestial de nueve colas realmente sabe dónde elegir. El demonio lobo no pudo evitar decir. Miró el patio y había un color fascinante en sus ojos. ¿Puedo usar esto como mi hogar futuro? Manténgalo sellado. ¿De acuerdo? En ese momento, descubrieron que había un erudito sentado con las piernas cruzadas frente al patio. La mirada libresca del erudito en su rostro es completamente mortal, y su primera impresión es que no puede evitar sentirse débil. ¿De dónde vinieron los pobres eruditos? Puedes comer el sacrificio de matar los dientes si esperas. Niúyau se lamió la lengua y dijo, sin prestar atención. Siguiendo la mirada del erudito, encontraron el pareado en la puerta. De repente, todos sus cuerpos temblaron. Este pareado en realidad contiene rima taoísta, exclamó el demonio lobo, hermano, este es un botín incomparable. Tal vez lo dejó una gran figura antes de convertirse en inmortal. Inmediatamente después, también vieron el colgante de Jade junto al pareado, y la codicia en sus ojos no pudo ocultarse. Este es definitivamente un lugar solitario para que ascienda un cierto poder, y su valor es comparable al del país de los cultivadores. La cabeza del demonio lobo zumbaba con semillas de melón, y estaba aturdido por este enorme pastel, su corazón estaba extasiado, aquí será mi lugar a partir de ahora. No es de extrañar que el zorro celestial de nueve colas pueda crecer tan rápido, es probable que tenga algunas de las oportunidades. Desarrollado, podré ser desarrollado. El demonio toro y el demonio lobo estaban temblando de emoción, y el rostro del demonio estaba rojo. El demonio lobo no podía esperar, y fue directo al par de pareados y el colgante de Jade, tratando de meter el tesoro en su bolso. Men Hun Liang gritó en voz alta, se levantó de la piedra, frunció el ceño y miró a los dos demonios, este no es el lugar al que deberías venir, y ese pareado no es lo que estás calificado para ver. Sal de aquí. El demonio lobo y el demonio toro miraron al erudito con una mirada en blanco, como si no pudieran creer lo que oían. El demonio toro se miró a sí mismo y preguntó, ¿estás hablando con nosotros? Men Hun Liang asintió, sí, eres tú. El demonio lobo y el demonio toro se miraron y al mismo tiempo levantaron las manos para tocarse la cabeza. Así es, su cabeza sigue siendo una cabeza de monstruo, no humana. No es fácil para un mortal desmayarse sin tener miedo, pero, ¿atreverse a hablar a sí mismo? El demonio lobo se rió enojado, un simple mortal, una existencia parecida a una hormiga, atrévete a hablarme así, buscando la muerte. Su voz era extremadamente baja, y tan pronto como la voz cayó, una ráfaga de viento apestoso salió de su boca, queriendo asustar al erudito para que orinara. La ropa del erudito estaba cazando truenos, pero aún miraba a los dos demonios sin miedo en su rostro. El 80% de este erudito estaba asustado, estúpido o había un problema con su cerebro. El demonio toro llegó a tal conclusión. El demonio lobo asintió y dijo, olvídalo, espera y mátalo directamente, así no querrás comértelo. Arruinará tu cerebro. Ignoraron por completo al erudito y continuaron caminando hacia el pareado. El rostro de Meng Hunliang se oscureció levemente, levantó la pierna y bajó de la piedra, bloqueando el frente de los dos demonios, obstinadamente obstinado. ¿Cómo puede la tierra sagrada del señor Naruto ser algo que ustedes dos asquerosos pueden codiciar? La paciencia del demonio lobo se había ido por completo, y su violenta intención asesina se elevó al cielo, y rugió. Erudito maloliente, quería matarte de nuevo después del tesoro, pero susurraste como una mosca, luego mueres. Correcto. La esquina de la boca del demonio toro mostró un arco sediento de sangre, quiero que veas lo que es la crueldad. Wow. El viento demoníaco estalla. El viento demoníaco negro es más afilado que la espada y sopla hacia Meng Hunliang con gas venenoso corrosivo, como si estuviera a punto de romper su cuerpo en pedazos. Meng Hunliang todavía estaba en su lugar, su largo cabello ondeaba y su vestido temblaba violentamente, pero su cuerpo era tan estable como el monte Tai. Cuando esos vientos negros pasaron a su lado, tomaron la iniciativa de tambalearse, y ninguno lo golpeó. Un aliento peculiar salió de su cuerpo, y en este momento, parecía que él era el único que quedaba en el mundo. ¿Cómo es esto posible? El demonio lobo y el demonio toro exclamaron con incredulidad, deseando mirar fijamente sus ojos. Meng Hunliang negó con la cabeza, levantó la mano hacia los dos demonios y suspiró tranquilamente. La carne regresa al polvo, el polvo vuelve a ser parte de la tierra. Auge. Una voluntad monstruosa descendió del cielo y envolvió al demonio lobo y al demonio toro. El cielo estaba en aumento y las poderosas reglas comenzaron a revertirse. No, no. ¿Perdón? Perdóname. El demonio toro y el demonio lobo no podían moverse, una conmoción de miedo envolvió todo el cuerpo, sintiendo que eran inminentes. La crisis de arruinar el mundo les hizo temblar de desesperación en sus ojos. En el siguiente momento, sus cuerpos cambiaron gradualmente y se volvieron directamente a su forma original. Cortejar. Mugir. No hubo una pelea magnífica, ni un poder espiritual devastador. Solo un momento, los dos reyes demonios regresaron a su estado original. En la escena, solo quedaron una vaca y un lobo, tendidos en el suelo débilmente, e incluso el espíritu maligno se había ido. Parecía que replientes se habían convertido en una vaca y un lobo ordinarios. Men Hun Liang los miró, negó con la cabeza y suspiró suavemente. No es fácil para los animales cultivar para ser refinados, pero es una lástima que te hayas equivocado. Después de hablar, volvió a mirar el letrero, levantó las manos, se inclinó profundamente hacia el patio y luego se alejó lentamente cuando llegó. Los heridos Naruto y Yang Kai se quedaron estupefactos por la demostración del poderío de Erudito. Yang Kai viste lo que yo vi o me imagino cosas, pregunto Naruto a Yang Kai. Hermano, no me atrevo a decir que no vi, fue sorprendente su reino parece estar en el reino origen, dijo un Yang Kai sorprendido. Salió a investigar hace unos días, pero lo que noto en el planeta le molesto, solo había cultivadores hasta el reino santo. Pareciera que este mundo también necesitaba un suministrados de energía espiritual. Tal vez si lograba separar el árbol espiritual y plantarlo en la casa del rubio, podría mejorar las cualidades y abrir completamente el mundo inmortal para ir a ver. ¿Por qué cortaron el camino? En otra línea de tiempo se podía ver a un Lee Singel corriendo como alma que lleva el diablo, justo había caído encima de su yo de ese mundo. Sus esposas al verlo corrieron tras él, ahora podía decir que no fue buena idea sugerir como un castigo divino ser destinado a esta línea temporal. En su momento lo dijo en forma de broma, pero ahora que lo vivía vívidamente solo quería que los años desterrados en este lugar no sean muchos, podía comprender la actitud del mayor Jansen cuando vino a inspeccionar esta línea de tiempo y regresar como si fuera otro. Podía ver cómo su vida pasaba desde su nacimiento hasta su última batalla en su mundo original. Esto a lo que llaman la vida pasa frente a tus ojos antes de morir, pregunto tristemente al cielo Lee Singel. ¿Qué pasará en el próximo episodio? ¿Los hijos de la suerte se apiadarán del pobre Lee Singel? ¿Yang Kai plantará su subárbol del mundo en la casa de Naruto? ¿Yang Kai no tendrá miedo al éxito y le sugerirá tener un arema a nuestro protagonista rubio? Esto y más lo veremos en los próximos episodios de Naruto hijo de los cielos. No se pierdan los episodios aquí en mi canal, vuestro canal Emetrix FACES.